Luego tenemos el degradado, gradiente, ¿vale? Aquí no se ve la vista previa, sin embargo si le doy a F12 veo el gradiente, ¿vale? ¿Cómo se consigue el gradiente? Al principio lo único que hago es un div, que es esto, que le pongo id gradiente y en el estilo, en el archivo de estilo es donde lo defino, ¿vale? Aquí tengo el estilo con identificación gradiente y pongo este color de fondo y esta foto, ¿vale? Y luego voy diciendo que se tiene que mostrar dependiendo del navegador que tenga Es decir, si no tengo ningún navegador, tengo que poner esta imagen, que es el gradiente Pero si tengo uno de estos navegadores que soportan gradiente, soportan HTML5 y por tanto gradiente puedo definir el gradiente de distintas maneras, ¿vale? El gradiente lineal de este color a este color El Safari y el Chrome 1 definen este código, ¿vale? Desde este color a este color, el formato lineal Safari 5.1 y el Chrome 10, pues también de color a color Y para el Opera también de color a color Y el alto y el ancho del ID, ¿vale? Del div, con lo cual Lo que tengo es un cuadro de ese tamaño de 150 por 300 píxeles Que dependiendo del navegador Va a usar de una manera u otra El gradiente, pero va a mostrar el mismo gradiente Ya os digo que para mantener la La Compatibilidad entre navegadores Pues hay que hacer de esta manera Los editores van a crear este código automáticamente Cuando yo Creo un gradiente Yo creo un gradiente visualmente Y ya él se encarga de ponerme el código Con lo cual No hace falta sabérselo Pero está bien sabérselo ¿Ok?